Informando Michoacán presenta Estas son las noticias con Marco Domenzain Información veraz y oportuna Comenzamos Hola que tal como están muy buenas noches Es un gusto y un placer saludarles de nueva cuenta Estamos transmitiendo en vivo y en directo Gracias del acontecer político Los saludo como siempre a los 113 municipios de nuestro estado A los 32 estados de nuestra hermosa república y hasta donde lleguemos Muchísimas gracias Esto es noticias con su amigo Marco Domenzain A través de Informando Michoacán Vamos directamente a la información que tengo para ustedes el día de hoy Se trató del día de hoy Fue un meeting, un meeting político Ya que estamos dentro de todo esto Donde el PRI mostró su fuerza El PRI es la primera fuerza Así lo señaló el día de hoy El dirigente El dirigente nacional Quien además vino a romper al candidato Carlos Herrera De la coalición PAN-PRI-PRD Donde también estuvo Eligio González Quien es el comité directivo estatal Del Partido Revolucionario Institucional Además Además también Le decía Estuvo por ahí El candidato a la gubernatura Carlos Herrera Tello Donde más de 15 mil 15 mil PRIistas Abrazaron a Carlos Herrera Este mitin se llevó el día de hoy En la capital michoacana Donde hubo una gran afluencia Y le decía El PRI El PRI mostró el músculo Ya lo veíamos el día de ayer Donde Alfredo Ramírez firmaba Por ahí un acuerdo De paz y civilidad Y el día de hoy Pues el PRI es el que El que hace Estas acciones Por ahí teníamos algunas imágenes Mientras déjeme Hacer un enlace Con Juan Manuel Macedo Quien es el dirigente Del partido De redes sociales Progresistas A quien Vamos a entrevistar Para que nos dé su punto de vista Sin duda Ha muy sonado el caso De esto Del levantamiento De la mano Profesor Macedo Muy buenas noches Buenas noches Marco ¿Cómo estás? Gracias Me da mucho gusto saludarle Aunque sea a la distancia ¿Verdad? Pero me da mucho gusto saludarle Estamos dando cuenta Haciendo las retransmisiones De estos noticieros Para darle a conocer A la opinión pública Y al público en general En la situación Que prevalece En el estado En la cuestión Político electoral Profesor Me gustaría mucho Saber su punto de vista Acerca Bueno ya lo he señalado Muchas veces Acerca de esto Del levantamiento De mano Del candidato De su candidato De redes sociales Abraham Sánchez Donde pues Ahora si que Tira el arpa Y antes Como usted lo había señalado De que Si no cumplía Con los requisitos Si no cumplía Con la meta Que se le había hecho Pues Obviamente De que El partido Tomaría Otras determinaciones Y tal parece Que Abraham Pues antes De que lo bajaran Pues se bajó El solo Bueno Marco Pues antes que nada Agradecerte La oportunidad Que me das De saludar Al público Saludarte Y bueno pues Estoy respetuoso De las De las decisiones De cada persona No podemos Nosotros Detener a nadie A fuerza Pero también Creo que Se debe de ser Muy honesto Y también Respetar A las otras Gentes Yo creo que Nosotros Tuvimos Siempre La atención De estar al pendiente De los números Las encuestas Las elecciones Se ganan Con votos Con números No con méritos Ni con Una cuestión De De saber Si Si voy a ganar No voy a ganar Y cuando se tiene Un número significativo Por lo menos De seguidores Pues a lo mejor Se puede hasta Negociar Con otra institución El problema Es que Pues ni había Votos Ni había campaña Ni había nada Entonces Nosotros Pusimos Plazos No se Cumplieron No hubo Una Una campaña Como tal Tenemos Encuestas Que no hacemos Nosotros Directamente No las hace Nuestro comité Nacional Yo tenía Exigencias De De mi De mi dirección Nacional Para ver que pasaba Con la campaña De El gobernador Por eso Siempre estuvimos Nosotros En la idea De pedir votos Lo hicieron Pero Nuestro proyecto No depende De una gente Nuestro proyecto Depende De De muchas Gentes De compañeros Que se han Fletado Alguien El término A A A Querer Ser Presidentes Municipales Regidores Diputados Locales Diputados Federales Y Y me parece Que eso A la última Cuenta En realidad A nosotros No nos Interesaba El El voto Del gobernador Porque No Contabiliza Contabiliza Si para el partido En función De Del crecimiento Que puede tener Pero No es Válido Para efectos De De Porcentajes Que en este Caso A nosotros Nos favorecería Para tener El registro Yo respeto Mucho La La decisión Yo creo Que se sale Por la puerta De atrás Hubo la libertad De hacerlo Con todas Las Con todas Las de la ley No No se dio Y eso habla Mal de una gente Que Que no Que no Tuvo La suficiente Madurez Para Para hacerlo Directamente Y creo Que lo Hubiéramos Nosotros Aplaudido El ser Honesto Evidentemente Ante otro Instituto No vale Lo mismo Salirse Con una Renuncia Que declinar A favor De alguien Son dos Son dos cosas Totalmente Diferentes El problema Es que a la hora Que Que se tiene Que ver El El costo Beneficio Es El Cuando se van A dar cuenta Lo que en un momento Da lo vale Cada quien Yo reitero Yo pondero Más El esfuerzo De los Compañeros Candidatos A presidentes Municipales Diputados Locales Diputados Federales Que Incluso A la misma Gubernatura Entonces Que bueno El señor Lejos De Creo que De ayudarnos Nos ha hecho Un gran favor Lejos De crecer O de De crecer Este Pues Sabemos Perfectamente Lo que pesamos Lo que tenemos Y eso Nos va a ayudar Mucho A A Tener los pies En la tierra Y Nos da mucho ánimo Porque Igual que Fueron Hacerlo A los reyes A levantarle La mano A Alfredo Ramírez Nosotros Ayer fuimos A reivindicar A los compañeros De los reyes Y Nos vinimos Con un gran sabor De boca Entonces Yo Reitero No No nos Preocupa No es de un Hombre La 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 institución Esto Lo hicimos Más de Diez mil Gentes Hace Dos años Y creo Que eso Es lo que Lo que Tiene El valor De Lo que es Redes sociales Pobrecitas En Michoacán Y en todo el país Marco Profesor Te avisó Te informó Acerca de la Determinación Que iba a tomar No No Nunca Tuve La La Información Yo Supe Supe Por propia Por propia Voz De 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 Los Candidatos Tengo Amistad Con Dos O Por lo Menos Con Todos Yo No Tengo Pleito Con Nadie Soy Político Y Yo Me llevo Bien Con Carlos Herrera Mi paisano Mi amigo Es contemporáneo Y él Me había Dicho Que ya Lo había Buscado Dos veces Este Abraham A él Para Platicar Alfredo Me había Dicho Raúl Me había Dicho Que había Buscado A Morena Y bueno Pues de Alguna Manera Yo Entendía Que Se Fragua Se Fragua Pago Algo Y que De Para Nosotros Pues no Era una Sorpresa Sorpresa Para Ellos En Realidad Este Porque Cuando Se Da En Cuenta Insisto De Lo Que Adquirieron Pues es Como En Un Partido De De Fútbol No A veces Pensamos Que Que Un Jugador Por El Precicio Que Trae Vale Mucho Pero Cuando Nos Damos Cuenta Que Está Dentro De La Cancha Nos Damos Cuenta El Valor Real Que Tiene ¿Cómo Lo tomaste Al momento De que Te Visan Estos Con Con Toda La Seriedad Del Mundo Si Este Pues En Cierta Manera Porque A mí Me Parece Que Que Una Persona Que Va Por Una Condición De Una Candidatura A Gubernatura Este Tiene Debe De Tener Una Madurez Este Como Para Presentar Una Renuncia Y Presentarla Para Salir De Esto No es De Una Sola Persona Es De Mucha Gente Y Nosotros Nos debemos Cuentas Con Mucha Gente No Con Una Sola Persona Esto No Nos Tira No Nos Lejos De Desanimarnos Nos Fortalece Nos Hace Ver Importantes Porque El Valor Lo Dimos Nosotros A la Persona No La Persona A Nosotros Y A Lo Que Se Haya Costeado Ante Otra Institución Pues El Y Se Dio A Conocer Por Redes Sociales No Por No Por Si Mismo Entonces Yo Yo reitero Y Yo insisto Este Las Cosas Se Dan Se Van Dando Su Valor De Acuerdo A La Condición En Que Vamos Caminando Y Nos Vamos Acresentando Con Nuestro Trabajo Pero No Yo Creo Que Nosotros Lejos De Estar Lejos De Prodecirnos Con Toda La Seriedad Con Toda La Responsabilidad Y Vamos A Dar Grandes Sorpresas Porque Al Último Vamos A Ganar Municipios Vamos A Ganar Distritos Y Ahí Es Donde El Valor Vale El Señor No Va A Ganar Ni Un Distrito No Va A Ganar Ni El Municipio Y A La Vuelta De La Esquina Lo Vamos A Demostrar Profesor Te Invito No Me Cuelgues Tengo Una Entrevista También Pendiente Con Abraham No Sé Si Te Interesaría Conocer Su Punto De Vista Y Que Todas Esas Cosas De ECHO Mira Tengo Información Te La Adelanto Le Llegó El Citatorio Eso Se Lo Voy A Comentar Te Gustaría Escuchar Lo Que Dice Yo Yo No He Escuchado De Verdad Lo Que Pueda Decir El No Estoy Interesado Ya Lo He Escuchado Muchas Veces Y Lo Poco Que Escuché De Él Fueron Mentiras Y De Verdad Yo Te Agradezco Yo De Mi Opinión Y De Verdad Creo Que Le Debes Dar Más Explicaciones A La Opinión Pública Que A Nosotros Te Lo Agradezco Mucho Marco Pero Otra De Las Cosas Juan Manuel Él Dice De Que Nunca Recibió Ni Un Peso Del Partido Ni Nosotros Recibimos Un Peso Del Partido A Mí No Me Paga El Partido No Él No Tenía Por qué Recibir Un Solo Peso De Las De Las Prerrogativas Las Condiciones Que Él Recibió Este Para Para Poder Acceder No Nos Obligan A Darle Un Solo Peso A A Nadie Los Dos Millones Están Para Para Todos Para Los 112 Municipios Para Los 24 Diputados Y Para Los 12 Diputados Federales Y Nosotros No Tenemos Nada Que Darle Lo Personal A Nadie Él Me Prometió A 1800 Millones De Pesos No Sé De Dónde En Uruapan Por 6500 Casi Se Me Muere De De Pagar Una Una Cuenta Por No Una Cuenta De Restaurante No Una Cuenta De Una Reunión Que Se Hizo Pero Yo De Verdad Creo Que Si Trae 800 Millones Pues 6500 Es Nada Habla Habla De Mucho Dinero El Señor No Tiene Nada No No Vale Nada Con Todo Respeto Y Te Puedo Decir Lo Que Fue A Pedirle A A A A A La Coalición Tal Y Literal Como Como Lo Pidió Entonces No Se Vale Que Quiera Sorprender No Tiene Valor Y La Verdad Con Todo Respeto Es Un Mentiroso Señor Me Desgastaría Más Escucharlo Ya Lo He Oído Discutido Y De Verdad Es Un Gran Favor El Se Retirado Te Te Agradezco De Que Hayas Disipado Muchas Dudas Para El Auditorio Para Las Personas Ya Que Esta Persona Así Lo Señalado De Que Nunca Le Seguro Nada De Lo Que Le Prometieron No Teníamos Por No Tuvo El Respaldo Pero Pues Bueno Muchísimas Gracias Ustedes Le dieron Seguimiento Cada Ocho Días A Mis Declaraciones Y Bueno Ustedes Son Mejores Testigos Que Yo Y Lo Dejamos Solos A Quien Es Solo Y Quien Llegó A Vendernos Espejitos Y Que No Tenía Absolutamente Nada Y Con Todo Respecto Ahí Tenemos Documentos Y Hay Que Le Conteste Al Instituto Que Es Al Que Le Tiene Que Contestar De Acuerdo A Las Reglas Del Partido Porque Le Vamos A Dar Un Seguimiento En En La Comisión De Honor Y Justicia Partidiale Porque No Se Vale Hacer Lo De Eso Muchas Gracias Buenas Noches Buenas Noches Profesor Pues Bueno Ya Escuchó Usted Las Palabras De Profesor Juan Manuel Macedo Dirigente De Redes Sociales Progresistas Ahora Pues Vamos A Vamos A Escuchar Lo Que Nos Dice El Ex Candidato Morena Hablar Sánchez Vamos Estamos sonando Vamos a esperar a ver si Si nos recibe la llamada Ya Ya lo habíamos Ya lo habíamos platicado Ya únicamente La macera De 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 Que me recibiera la llamada Para 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 Checar esta Situación Y Y me hubiera De haber gustado El Número Que Usted Marcó Está Ocupado Bueno Pues Vamos Vamos A Dale Vamos A Dale De Dos Minutitos Déjeme Ver Si Me Puedo Comunicar Con Él Mientras Le Comento Recuerda Usted A Ignacio Campos Ignacio Campos Sequiua El Flamante Diputado Federal Que Fue uno De los Que Levantaron La voz Y Promovieron La Cuarta Transformación Y El Beneficio Y Para Todos Los Los Michoacanos Y Todas Esas Cosas Así que Fue uno De los Que Votaron Para Retirar Los 119 Comencios Que Había Y Donde Dejaron El Abandono A Muchos Jóvenes Sin Estudios Madres Solteras Nos Dejaron Sin Guarderías Eso Cuesta De Recordar Cuántas Personas Niños Enfermos De Cáncer Que Dejaron De De Recibir Su Medicamento Por Esta Situación Pues El Día De Hoy Esto Se dio En Uruapan Donde Llegó El Dirigente Llegó El Dirigente Bueno Don Abraham Muy Buenas Noches Este Mira Hermano Tengo Una Llamada Bien Importante Ahorita Te atiendo Con todo Gusto Por Por favor Aguántame Por favor Gracias Le Decía Abraham Yo creo Que ya De haber Recibido La Llamada De Que le Llegó El citatorio De Este citatorio El citatorio De Que igual Le hacía mención Que dice El candidato De que Tiene Llamada Muy Hecho Muy Importante Es porque Le hablaron Del Comité Ejecutivo Nacional Donde Dice Ciudadano Alberto Habrán Habrán Sánchez Martínez Candidato A Gobernador Porque Es Exactamente Un Candidato Postulado Por el Partido No es De renunciar Y decir Yo ya no Quiero Nada Yo ya me Voy Y ahí Los dejo No 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 Así no son Las cosas Señor Abraham Las cosas Cuando Bueno ¿Qué le podemos decir A una persona Que nunca Ha sido Político Que no Conoce Política Y que Piensa Que las Cosas Son Así De fáciles ¿No? Pues Le decía El Comité Ejecutivo Nacional De redes Sociales Progresistas Le hace De su Conocimiento Que se Ha presentado Ante La Comisión Nacional De ética Injusticia Partidaria Del Partido Redes Sociales Progresistas Diversas Denuncias Interpuestas Por militantes De las Entidades Políticas En mención Donde Pues Haber Hecho O Haber Realizado Conductas Que afecten O dañen La imagen Del partido Derivado Del acto Público Que realizó La declinación De la candidatura Gobernador El pasado 14 de mayo Todo esto Donde le levantó La mano A Alfredo Ramírez Bedoya Asimismo El apoyo Que ha externado Públicamente Todo esto A favor De otros Candidatos Y Partido Político Que Contravienen Al establecido En el artículo 116 Así es de que Se le cita Para el día 17 de mayo A las 20 horas En las oficinas Del comité Cultivo Nacional Todo esto Para que exponga Su situación De por qué Lo hizo Y Condición Lo hizo Por último Se hace En su conocimiento De que puede Acudir A la cita En cuestión Acompañado De su personal De confianza O a su abogado A efecto De que se ejerza Su garantía En defensa De la misma Y pues bueno Aquí ya vienen Las firmas De todo esto Así Así las cosas Con don Abrán Así es de que Pues Ojalá y que no Regrese la llamada Pero mientras Le sigo comentando Le decía Que el día De hoy En Europa Nacho Equigua Diputado Diputado Federal Y ahora Candidato A la presidencia Municipal Pues entre La lujuria Entre la La galavilla Y el sentirse Acompañado Por el líder Nacional Se le sale Decir Que Ni nada más Ni nada menos Que Mario Delgado Era el Presidente Del Comité Ejecutivo Nacional Del PRD Y además Mi cuate Mi cuate Aquí viene también Raúl Morón Quien es El dirigente Del Comité Directivo Estatal Del PRD Vamos a escucharlo ¿Están aquí contentos Con el presidente Nacional del PRD El presidente Estatal del PRD Con nuestro candidato De Morena ¿Cómo lo veo? Repítelo otra vez Están aquí contentos Con el presidente Nacional del PRD El presidente Estatal del PRD Con nuestro candidato De Morena ¿Cómo lo abraza? ¿Cómo lo abraza A mi presidente? Véngase para acá Mi presidente Del PRD Y se le acerca Raúl Morón Y le da un jaloncito De orejas Es Morena Pues bueno Si se equivocan Una Y otra vez Que otra cosa No pasará Es que también Tengo por ahí También Información El día de ayer Eber Castro El dirigente Del Partido Encuentro Solidario Le dice No Alfredo Ramírez Bedoya Ya párenle No me busquen Vamos Esta información Estamos ya Verdaderamente Enfadados De que los distintos Partidos políticos Y sus candidatos Traten De lograr Que nuestros Candidatos Deciden a favor De sus muy bajitos Proyectos políticos Ahora Ha sido El turno De Alfredo Ramírez Bedoya Quien Insistentemente Y por diferentes Vías Ha tratado De que nuestro Candidato al gobierno Del estado Don Hipólito Mona Chávez Decline A favor De su proyecto Político Parece ser Que no se cansa De que le digamos Que no Desde aquí Le quiero mandar Un fuerte mensaje A Alfredo Y decirle que No hay manera De que nuestro Partido Ni nuestros Candidatos Declinen a favor De tu proyecto Maestro Y esto es muy sencillo No hay manera Porque somos un partido Con dignidad Somos un partido Con principios Somos un partido Con valores Y porque Estamos seguros Que este 6 de junio Te vamos a ganar Te vamos a ganar Maestro Y sé que por eso Nos estás buscando Porque sabes Perfectamente bien Que en tus recorridos Te estás dando cuenta De la gran aceptación Que tiene nuestro Candidato Y nuestro proyecto Político Ahorra tus energías Ahorra tus comentarios Ahorra tus comentarios Dile a tu gente Que ya cese De estarnos buscando Porque van a seguir Es porque no están preparados Para este reto Nosotros Nosotros Si entramos De manera decidida Y entramos Con la firme convicción De que este 6 de junio Les vamos a quitar el poder Para gobernar los ciudadanos Y enseñarles Cómo se hacen las cosas Les pido por favor Que cesen De esos esfuerzos Y a los ciudadanos Que por favor Vean Cómo la clase política Actúa exactamente igual Son los mismos Actuando igual Los de Morena Los del PRD Los del PAN Los del PRI Actúan exactamente igual No cambian el chip De la clásica Marrullería política Vamos a sacarlos Este 6 de junio Y vamos a votar Por el PES Para que gobierne La ciudadanía Y para que las cosas Cambien Este próximo 6 de junio Vota PES Bueno Estuvimos tratando De hacer el enlace Con el Con el señor Abran Alberto Abran Sánchez Martínez Para ver Sobre la situación A ver quién nos comentaba Pero Desgraciadamente No tuvimos respuesta El tiempo Se nos acaba Yo quiero agradecerle Muchísimas gracias Por su atención Estaremos haciendo cápsulas Cápsulas informativas Ya que no podemos ahorita Hacer los programas Puesto que andamos En la campaña Andamos En los recorridos De los municipios Pero desde donde estemos Desde donde estemos Por ahí vamos a hacer Unos pequeños clips Para que usted Este muy atento Por su atención Muchísimas gracias Muy buenas noches La información Al instante Con Marco Domenzain De lunes a viernes Ahora Ya estás informado Número 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 Número